Quiero empezar mi intervención saludando al señor consejero y a todo el equipo de la consejería que la acompaña y quiero aprovechar estos primeros minutos de mi intervención para desear una pronta recuperación al director general de la Política del Área Común, el director Joaquín Maestri. Quiero agradecer en primer lugar, señor consejero, su comparecencia. Una comparecencia donde, pormenorizadamente, nos ha informado sobre el presupuesto de la consejería de Agricultura y Agua para el ejercicio de 2015. Señorías, debatimos esta tarde un buen presupuesto, ya que, a pesar de las dificultades económicas, mantiene aquellos puntos más importantes para que nuestro sector agrario y agroalimentario continúe siendo uno de los principales soportes económicos de nuestra región, aumentando sus exportaciones, generando empleo e impulsando las economías locales. Además, este presupuesto sube un 13% con respecto al ejercicio anterior, lo que pone de manifiesto que es el presupuesto que la región necesita para que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva y continúe siendo la mejor agricultura del mundo. No podemos olvidar que nuestra agricultura es nuestro principal motor económico, un sector generador de riqueza y empleo, un sector que es referente internacional en materia de exportaciones de frutas y hortalizas y que tiene unos verdaderos protagonistas, los agricultores. Señor presidente, señorías, en este presupuesto, el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, que de forma magistral dirige don Ángel García Lidón, se marca como objetivo prioritario apostar por la formación para conseguir una agricultura más moderna y competitiva, para lo que se han creado nuevos ciclos formativos, que son una referencia en todo el territorio nacional, como anteriormente ha puesto en manifiesto el consejero Cerdá. Continuar apostando por el relevo generacional, con nuevas ayudas para todos los jóvenes que quieran incorporarse al campo. En materia de transferencia tecnológica, se va a hacer un esfuerzo importante para innovar con nuevas técnicas, nuevos cultivos, equipos de mecanización y sistemas de riego. La Consejería de Agricultura también apuesta por modernizar las explotaciones y por la industria agroalimentaria, con nuevas convocatorias de ayudas. Se potenciará también la campaña de fruta escolar, haciendo un esfuerzo importante para llegar a nuevos colegios. Una nueva línea de ayudas será la de reconstitución del potencial productivo, abierta para posibles eventualidades que puedan sucederse. En sanidad vegetal, se destinarán fondos para la puesta a punto de técnicas y controles, para garantizar el uso sostenible de fitosanitarios, así como para intensificar las prospecciones y medidas de intensificación de riesgo de nuevas placas de la Unión Europea y de otros países, como la mancha negra sudafricana. Pero si algo me gustaría destacar del presupuesto de esta Dirección General es la partida extraordinaria destinada a la extrema sequía que padece el secano y, concretamente, el almendro. Cuando otros hacían lo que saben hacer en esta Cámara, es decir, demagogia y alarmar, el Grupo Popular lo aprobaba en esta Asamblea. Ayudas excepcionales para la sequía, pues aquí están. Un ambicioso programa de replantación de los árboles de almendro muertos por la sequía, a través de la medida 126 del PDR, 24 millones de euros, con una ayuda por arranque y replantación de 6 euros por árbol, para el periodo 2015-2018, con 6 millones de euros por cada uno de estos años. El Gobierno regional ha dado así respuesta a la sequía y, a pesar de la crisis, en este año se presupuestan 6 millones de euros, más un plan de reconversión parietal para nuevas variedades de almendros. Señorías, es de justicia subrayar la gran labor que realiza el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, el IMIDA. Como ha dicho el consejero, buque insignia en la investigación agroalimentaria, que tiene como proyecto más destacado la obtención de 12 nuevas variedades de uva de mesa y nuevas variedades de melocotón y nectarina. Me gustaría destacar, por otro lado, la gran labor que se está realizando desde la Dirección General de Ganadería y Pesca, que brillantemente dirige la señora Morales. El objetivo de esta Dirección General no es otro que el de potenciar los sectores ganaderos y pesqueros de la región con la implantación de políticas comunitarias que favorezcan un desarrollo sostenible de los recursos, garantizando en todo momento la seguridad alimentaria y la sanidad animal, como decía el consejero, una sanidad de referencia a nivel nacional, y potenciando cada vez más la calidad para satisfacer las demandas actuales de los mercados. Señor presidente, me gustaría destacar el gran trabajo que durante muchos años se viene haciendo desde la Dirección General de Regadío y Desarrollo Rural, dirigida por Julio Bernal. Una dirección que ha elaborado, junto a las organizaciones agrarias, un nuevo plan de desarrollo rural para el nuevo periodo 2014-2020. Un plan que marcará el devenir de la agricultura regional los próximos años y que, en breve, contará con nuevas convocatorias de ayudas para el sector agroalimentario regional. Del mismo modo también se iniciarán procesos de licitación de un plan de camino de nuevas obras de riego y modernización de regadío. Señor presidente, señorías, los agricultores murcianos contarán para este ejercicio con 120 millones de euros de fondos FEAGA, que se gestionarán extra presupuestariamente desde la Dirección General de la Política Agraria Común. Programas operativos, 46 millones de euros al año. Ayudas a colbrada y superficie en pago único, 48 millones de euros al año. Ayudas a los frutos secos, 10 millones de euros al año. Una gran apuesta por el sector vitivinícola, con 13 millones de euros, con fondos 100% FEAGA, así como ayudas para el arranque y la reconversión varietal de la viña y para acciones de promoción de vino en terceros países. Señorías, la Dirección General del Agua, capitaneada por don Joaquín Griñán, que hoy está ejerciendo sus responsabilidades fuera de la región, mantendrá en el próximo ejercicio la línea trazada en años anteriores. Sus objetivos principales son continuar con el programa de saneamiento y depuración, de abastecimiento a poblaciones, de acondicionamiento de cauces y planificación de recursos, redotando a la región y a la cuenca del Segura de los recursos necesarios. Me gustaría destacar las actuaciones que desde la Dirección General del Agua se van a llevar a cabo para la vertebración territorial de Lorca, saneando y depurando las aguas residuales de esa gran ciudad, que es la huerta de Lorca, y recuperarlas para regadío. Del mismo modo, las actuaciones que se realizarán en la Laguna Salada, compañeros de mi derecha y de mi izquierda, el buque insignia del territorio regional, el mar menor. Una joya que tenemos que poner en valor. Desde esta dirección se pretende garantizar la sanidad y la salubridad de los baños en el mar menor, para lo que se llevará a cabo el programa de vertido cero en el mar menor. Aguas residuales del lavado de calles que se recogerán para depurarla y ponerla a disposición de los regantes, y que éstas no vayan a parar al mar menor. La política, en este caso, de la Dirección General del Agua, será intentar recoger toda el agua hasta la última gota para depurarla, aprovecharla y reutilizarla. Ni que decir tiene que en esto somos ejemplo mundial y es algo por lo que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Pero, señorías, todas estas actuaciones son posibles gracias al buen hacer y a la gran labor de coordinación que se lleva a cabo desde la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, que brillantemente comanda don Francisco Moreno. Y quiero aprovechar para saludar también a José Manuel Ferrer, de Desaladora de Escombreras, a Manuel Alvacete, de Samur, y a mi paisana, Encarna Molina, directora general de Medio Ambiente. Señorías, decía Alain Diqués que cada país debe cuidar la variedad de insumos que tiene y ser promotor de su agricultura para que la cultura del país salga adelante. Y así es, señorías. La agricultura no es algo que dependa exclusivamente del Gobierno ni del Partido Popular, pues tiene una gran relevancia en la economía regional y nacional. Por eso, me veo en la obligación de decir que no es comprensible que quienes representan a los ciudadanos en la oposición prefieran ausentarse cuando se debate algo tan importante y tan trascendente para la región de Murcia. Esto es un desprecio total a la sociedad murciana en general y al sector agroalimentario regional en particular, al que daremos buena cuenta. El Grupo Popular, señorías, sí que ha querido hablar de esto. Este grupo está en aquello que preocupa y que inquieta a la sociedad murciana, con un extraordinario grado de responsabilidad y de compromiso social. Otros se han tomado la tarde libre y, en estos momentos, lo que necesitamos son políticos de compromiso, de trabajo, de coherencia y de honradez. Políticos como el consejero Cerdá, quien nos ha explicado cómo va a gestionar el dinero destinado al sector agroalimentario regional. Fíjense la importancia de esta comparecencia, señorías. Luego saldrán a los medios para hablar de agua, de sequía, de las organizaciones agrarias y de no sé qué más. Pero no, señorías. El foro es este, el momento y la oportunidad para contribuir a hacer una región mejor. Pero, como decía, otros han preferido tomarse la tarde libre haciendo dejación de sus funciones. Es una pena, señorías, porque los ciudadanos nos han elegido y nos han dado la oportunidad de estar aquí para seguir construyendo la región de Murcia. En un sistema democrático es necesaria una buena oposición, pero quienes hacen esto pierden toda credibilidad en todos los ámbitos y, además, no pueden ser nunca ejemplos de nada. Como portavoz hoy del Grupo Popular, lamento que hayan diputados en esta Cámara que se tomen, con la de hoy, dos tardes libres. En un momento donde las familias están sufriendo mucho, donde las personas nos piden cercanía, gestos, cariño, ser parte de la solución a sus problemas, en un momento especialmente importante, en una situación delicada, no se pueden dejar los brazos caídos y tomarse dos tardes libres. No aparecer, no confrontar ideas, rehuir el debate. Es una mezcla de falta de argumentos y de responsabilidad. Eso es atacar de una forma directa a la democracia y, además, faltarle el respeto a los ciudadanos. Es su estrategia política, pero es una estrategia política mezquina. Quizás sea esta la forma de llegar a Podemos, como ya han anunciado. A un partido de extrema izquierda que es un peligro para la democracia. Un partido que, cuando protestan contra todo, no dan soluciones. A lo mejor es por eso por lo que nos están engañando todos. Creo, sinceramente, que en estos momentos no es esto lo que la sociedad espera de nosotros. Hay que dejarse las protestas y mostrar el máximo respeto a las instituciones. Hoy hablamos ni más ni menos que de los recursos destinados a los agricultores de la región de Murcia, de los presupuestos que la región y nuestros agricultores necesitan. Unos presupuestos basados en criterios realistas, claros, objetivos y que nos obligan, como en años anteriores, a ser eficientes, eficaces y responsables. Responsabilidad a la que hoy la oposición ha faltado, cuando nos estamos jugando el presente y el futuro de la región de Murcia. Quiero manifestar también, para que quede en el diario de sesiones, el compromiso del Partido Popular con el sector agroalimentario, al que siempre vamos a estar atentos y del que siempre vamos a recoger su sentir y sus propuestas, porque estas contribuirán al crecimiento y mejora del sector. Señor consejero, le agradezco de manera sincera que esté a la altura de las circunstancias, que esté a la altura de lo que los ciudadanos esperan. Su hoja de ruta se caracteriza por gestionar con coherencia, con honradez, rigor y compromiso. Y por eso usted y su equipo han demostrado que eso es lo que mejor saben hacer. Termino ya, señor presidente, pero antes quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, transmitirle, señor consejero, a usted y a todo su equipo nuestro reconocimiento por la gran labor que vienen realizando. Se lo decía el otro día y se lo repito hoy. Este es el camino y la línea marcada por usted es la correcta. Usted ha entregado buena parte de su vida por el sector agrario regional. Usted tiene una hoja de servicio intachable. Usted es modelo, ejemplo de honradez y un referente, además de, como decía mi compañero Luengo, muy querido por el sector. Y eso no se gana en unos días. Usted ha contribuido a que tengamos la mejor agricultura del mundo. Seguiremos trabajando, sorteando obstáculos, superando barreras y, para ello, puede contar con el total apoyo de este Grupo Parlamentario y del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano.